Amigos de redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles, yo soy Zayda Nayeli y quédese con nosotros porque a partir de este momento vamos a ir al espacio de los espectáculos. Edith Márquez quiere honrar con su voz a José José y a Vicente Fernández en vida. Deseo que nació por el cariño y respeto que siente por ambos artistas y el legado musical que ha dejado. Lo hago porque son unas leyendas, porque sus canciones fueron y serán muy importantes en la vida de nosotros los artistas y de todo el público. Lo hago a manera de agradecimiento de todas las cosas que nos dieron y también porque creo que en vida a la gente se le demuestra que se le quiere, admira y se le respeta, señaló Edith Márquez. La cantante, quien se presentará en una nueva edición de la Feria de Texcoco como también en el Palenque de Puebla, dijo que quiso aprovechar estas presentaciones antes de meterse de lleno al estudio para grabar un nuevo disco. No he parado de trabajar, honestamente, ha sido un principio de año increíble y el año pasado también fue algo espectacular. Yo creo que el trabajo da vida y toda la energía que nosotros los artistas movemos es algo muy importante en el público porque es lo que a mí en lo personal me mantiene con buena energía y con vida. Guillermo del Toro en Casa de Monstruos es la exhibición del cineasta que llegará a Tierra Mexicana en marzo de 2019, haciendo su primera escala en el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, de acuerdo con Raúl Padilla López, presidente del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La muestra artística contará con más de 500 objetos entre dibujos y maquetas. La curuduría de la exhibición estará a cargo del director de arte Eugenio Caballero, quien ganó Oscar en 2007 por Mejor Dirección de Arte en el Laberinto del Fauno. La noticia se dio en una rueda de prensa que del Toro dijo que no solo quiere crear cine sino difundirlo, que él considera indispensable que sus objetos que creó para fines sea la mejor forma de fomentar el séptimo arte. La exhibición de Guillermo del Toro en Casa de Monstruos ha estado solamente en el extranjero, detalló Padilla López. La muestra que se ha presentado en pinacotecas como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en 2016, en el Instituto de Arte de Minneapolis en 2017 y hasta enero del presente año estuvo en la Galería del Arte de Ontario en Carada. Se apruebe que la exhibición se presenta en marzo de 2019 en la edición 34 de Festival de Cine en Guadalajara. A poco más de un mes de su estreno Marvel decidió liberar el tráiler oficial de una de sus cintas más esperadas de los últimos años, Avenger Infinity War. En el avance se puede ver el caótico arribo de Thanos al planeta Tierra. Ante su inminente destrucción del mundo, algunos de los principales superhéroes unen sus fuerzas para evitar que junten las gemas del infinito. Tony Stark, Robert Downey Jr., Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, Doctor Strange, Benedict Cumberg y Pantera Negra son algunos de los poderosos superpersonajes que formarán una alianza para proteger a la humanidad. Avenger Infinity War, que tiene como directores a los hermanos Joe y Anthony Russo, se estrena el próximo mes de abril.